¿Qué es el Carabineros? Alrededor de 8 años atrás, en la ciudad de Concepción, nació la primera clase de capacitación en el marco del trabajo de la Comisión Regional Sur. Y después de eso, rápidamente, comenzamos a hacerlo también en Santiago y Antofagasta. Y ya llevamos casi 8 años en esto y estamos muy convencidos del valor que tiene. Para la asociación y las empresas socias, es muy importante que Carabineros, siendo un ente de respuesta ante accidentes tecnológicos, en particular emergencias químicas, tenga una preparación suficiente que permita no solo apoyar a la respuesta a emergencias y controlar este tipo de emergencias, sino que también que ellos puedan protegerse ellos mismos y que con estos conocimientos que les entregamos sean una mejor parte de la solución. Ellos tienen mucha voluntad de ayudar y a veces se ponen más de la cuenta y es parte de lo que se les trató de transmitir. Es bueno prepararlos porque así al final cualquier emergencia que pueda existir se acota en el fondo y no pasa a mayores. Para nosotros es súper importante poder capacitar a nuestros alumnos en el periodo de su sistema educacional durante el primer y segundo año, ya que estos alumnos al momento de egresar son enviados directamente a trabajar a una unidad policial y eso conlleva a que ellos puedan enfrentarse a un procedimiento con productos químicos en este caso o cualquier tipo de procedimiento de emergencia, que ellos sepan conllevar el procedimiento en sí para poder ayudar en este caso a las víctimas que necesitan de su ayuda. Para nosotros es esencial saber cómo proceder ante estos productos que la verdad no ninguno de mis compañeros que en el día de hoy participamos acá no teníamos conocimiento de cómo poder llegar a un lugar y poder enfrentarnos para poder tener una solución rápida y respectiva, digamos, para poder liberar rápido el tráfico saber cómo llegar al lugar, saber qué medidas de protección tenemos que tomar nosotros mismos también porque a la vez nosotros también somos personas entonces al momento de llegar a proceder a una situación así nos va a servir demasiado como para poder saber qué tenemos que hacer en ese momento. Gracias.